Porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el candidato opositor Edmundo González estaría alisando su salida del país. Esa declaración la dio luego que la oposición protagonizará una gran protesta mundial por la verdad de Venezuela. Vamos a ver. Vistiendo una polera con capucha, así fue vista María Corina Machado tras salir de la clandestinidad. La líder opositora subió al camión que sirvió de tarima en esta concentración opositora contra el presidente Nicolás Maduro. Machado, que no participó de la elección presidencial del 28 de julio por estar inhabilitada, asegura temer por su vida. No hay orden de captura oficial en su contra, pero Maduro ya pidió cárcel para ella y su representante en las urnas, Edmundo González. La oposición afirma tener copias de más del 80% de las actas que demuestran la victoria de González y desmienten el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Esta movilización se esparció por más de 300 ciudades del mundo y tuvo su contraste con la marcha de Maduro Moros. Arropado por sus simpatizantes, el cuestionado mandatario dejó entrever que Urrutia estaría preparando su escape del país. El candidato opositor Edmundo González no participó de la concentración del sábado con Machado y tampoco aparece en público desde el 30 de julio. Horasantes González publicó en redes sociales un video donde reiteró el deseo de la oposición de una transición pacífica. Es hora de una transición ordenada y estamos comprometidos. Bueno, hay que tener en cuenta que estas marchas que se dieron casi todo el mundo demuestran lógicamente que cada vez más personas están en contra de este fraude evidente, descarado que hubo en las elecciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que así como Nicolás Maduro dice que Edmundo González está planeando escaparse del país por todo lo que ha hecho, el marco legal en Venezuela se está ajustando y está cambiando. Ya hay un planteamiento para aprobar un marco legal para perseguir al fascismo, al neofascismo y los llamados crímenes de odio. Esto desde la perspectiva del gobierno de Maduro. Entonces, el fascismo es lo que está haciendo María Corina Machado. Los fascistas no son ellos. Así es, el neofascismo es lo que ellos hacen. Exigir elecciones transparentes, que se muestre el resultado de las elecciones y para ellos un atentado contra la democracia. Decir, bueno, si tú ganas, demuestra por qué ganas, demuestra las pruebas. Entonces, planear, por ejemplo, marchas en diferentes países es un atentado contra la democracia en Venezuela. Según la perspectiva, el hecho que salgan los venezolanos a decir nosotros estamos en contra del régimen es un delito de odio, es un crimen de odio porque están impulsando una guerra civil dentro del país. La semana pasada se presentó en la Asamblea o en el Congreso de Venezuela una ley para regular el contenido de las redes sociales. Básicamente, que ellos te van a decir qué es lo que puedes ver, qué es lo que puedes leer, qué es lo que puedes consumir de información y también qué es lo que tú puedes decir. O sea, ya no vas a tener libertad de decir lo que tú piensas. Porque si tú dices algo que sea en contra de lo que ellos creen o que es un atentado para ellos, te puedes meter preso por terrorista. O sea, así es como ve la democracia el lente de Nicolás Maduro, del régimen chavista. Lo último que le queda de democracia, pues no, los últimos rezagos para ya entrar a ese autoritarismo que luego se traslada a una dictadura. Porque formalmente tienen matices cada una de esas explicaciones, que pueden sonar inútiles al final del día para darnos cuenta de la crisis que vive Venezuela, pero son de las que se agarran sus defensores todavía o los que más o menos les cuesta criticarlo. Como decían el otro día en una asamblea, ¿ustedes qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que se han ido a hacer turismo por el mundo? Que simplemente no tenían nada mejor que hacer que irse a pasear sin fecha de retorno fuera de Venezuela y eso es lo más evidente y lo que nadie puede negar. Por otro lado, estos planes que también hablan, así como dicen que se va a fugar Edmundo González, dicen que ya está planeando fugarse Nicolás Maduro. ¿Tú eso lo ves posible, factible, real? Bueno, para que Nicolás Maduro se fue, tendría que haber un país dispuesto a recibirlo. Un país grande e importante, además. Sí, grande e importante. Recibir a una persona que tiene órdenes de captura, que tiene Estados Unidos ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, pero hay que tener en cuenta que él también está acusado de crímenes de lesa humanidad, de desapariciones, de asesinatos, de detenciones arbitrarias, de torturar personas en esta prisión del helicoide en diferentes lugares, así como la cúpula de él. Entonces, es una situación compleja. En el caso de Edmundo González, uno podría entender que él quiere salir del país, podría querer salir del país, viendo lo que le ha pasado a otros líderes de oposición. Recordemos el caso de Leopoldo López. Es un acto de supervivencia. Supervivencia, más que huir porque eres culpable. Al contrario, es proteger tu vida. Leopoldo López está en ese momento en España, pero alguna de las personas que defiende el régimen de Nicolás Maduro, tal vez podría conversar con él y enterarse un poco de qué es lo que pasa cuando estás en contra de este señor. O sea, te vas más de cinco años preso, te tienes que escapar del país, porque si no, toda tu vida corre peligro. No solamente la tuya, sino la de toda tu familia.